Cibanco presenta Algo hay muchas voces que insisten en verlo gris Los riesgos de recesión económica en Estados Unidos ¿Qué tan ciertos son? Uno Y el dato de inflación a la baja en México ¿Qué tan bueno es como para esperar una pausa monetaria? Bueno, son exactamente las preguntas que se está haciendo el mercado esta semana El riesgo de una recesión económica en Estados Unidos sigue estando latente Lo que ha sucedido es que esperaba, todo el mundo esperaba Que estos datos de contracción económica en Estados Unidos se vieran en este primero y segundo trimestre Y no ha sido así, la verdad es que los datos del primer trimestre han sido sólidos Tanto en la industria, en los empleos, en los servicios, el consumo es bueno Y sí, ya los datos de abril muestran cierta desaceleración, pero no preocupante Entonces esto, lo que ha provocado es que todo el mundo esté pateando Este peligro o preocupación de recesión para los siguientes trimestres En específico, para la segunda mitad del año Y la razón es muy clara En la economía norteamericana no había vivido con tasas tan altas por más de 30 años Entonces a nadie nos queda claro cuál va a ser el efecto tarde o temprano De esas tasas de interés en la economía norteamericana Y bueno, nadie sabe tampoco, no solamente cuándo puede llegar esta contracción Sino además qué tan profunda puede ser Y bueno, eso es lo que vamos a estar midiendo mes con mes con los datos económicos A un lado de lo que sucede también con la inflación Eso es Estados Unidos Y en México, fue buen dato el de inflación Sigue bajando la inflación Pero la inflación, y también la inflación suficiente bajó Pero todavía está en niveles muy altos Todavía los alimentos están enseñando aumentos anuales arriba del 12% Yo creo que todavía le falta a Banxico un poquito más Y sobre todo si aprovechando que la FED haga también este último esfuerzo Este último aumento de 25 puntos base Es muy interesante lo que va a pasar porque los analistas ya hoy día se partieron dos Hay opiniones a la mitad La mitad de los analistas en la encuesta de Banamex Opinan que ya no va a moverse Banxico Y la otra mitad que va a aumentar otros 25 puntos base Pues yo creo que es una visión Digo, la verdad es que en el caso de Estados Unidos Evidentemente hasta la Reserva Federal Y los diferentes presidentes del sistema Han ido atenuando la expectativa de que pudiera ser una recesión muy cortita Y hacia finales de año Ese es el nombre del asunto Porque ahorita no hay manera de saber cuándo ni qué tan profunda es El dato de empleo sigue mostrando todo lo contrario Así es, el empleo sigue fuerte, sigue bien hasta ahorita Hasta los datos de este marzo Vamos a ver los datos de abril Pero como dices, no hay Muchos somos optimistas Pero el problema es ¿Qué driver le puede ayudar a reactivar la economía Después de esta desaceleración o de esta contracción? Todo va a depender del mensaje que ve la Reserva Federal En la segunda mitad de año Si cambia de mensaje y da un Dice que a lo mejor ya empezará a bajar tanto de interés O que ya llegó a su nivel más alto A lo mejor eso será suficiente para empezar a reactivar la economía Pero bueno, tiene un rezago este tipo de decisiones Y por eso estamos todos muy a la alerta Y tomando posiciones defensivas Pues muchísimas gracias por estar con nosotros Jorge Gordillo Gracias por tu opinión Es un tema importante Este llamado a estar alerta Esa es la palabra Porque los datos todavía no muestran Ni caída económica, ni recesión Ni en Estados Unidos, ni en México La inflación sigue relativamente alta Como para suponer que los bancos centrales Le paren a las tasas, ¿no? Ese es otro de los temas Y ahí vamos a seguir atentos a lo que nos dices Gracias Gracias, Alicia No es contundente todavía señales de recesión Muy bien, ese es el tema Gracias Buenas noches Buenas noches Él es Jorge Gordillo Director de análisis económico y bursátil de CIBanco CIBanco presentó